Rahab Rahab Vive en las mentes de muchos Que creen ser mejores que otros Buscando solo el dinero y el triunfo Yo soy un Kidam, un objeto sin valor En esta tierra planeando un desastre Llamado aquel arre que solo vive en nuestra espera Sigo en la espera de la felicidad que huye de este animal Esto es un escrito astral donde mi mente siente la fuerza de un raudal Dejo la fuerza ardiendo dentro del renglón Si sabes lo que está pasando no preguntes ¿De dónde viene mi inspiración? Me escondo más allá de lo más oscuro que intentas ver Me relajo entre la destrucción Encontré la paz grabándome en CD Retroceder Las flamas del sol entran por mi ventana Buscando refugio se incorporaron en tres cuartas partes de mi alma No guardaré las palabras que muchos se llevan a la tumba Sacaré el rencor y la furia hasta que tu Dios me saque de la sombra No pienso irme hasta arreglar todas mis cuentas Hasta lastimar a sangre fría a los que nunca me dieron sus ofensas No intentes ganarme, no es de sabios Se te parten los labios al querer segundiarme No presumas de gallo Doy golpes con sables, llamados versos Con puro placer me quebro el coco en la noche Escribiendo sobre ritmos violentos No pararás esta guerra pensando que no soy hábil Puedo derramar sufrimientos Si tu grupo me concede una hoja y un lápiz Somos underground, escucha claro torpe Daremos golpes de muerte con versos fuertes que harán que te ahorques Al puto Chile a que le tiras con estos dos locos Si te estás arrodillando chupando nuestros escrotos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video